Muy bien, ahora veamos el Sistema Nacional de Recursos Humanos. Introducción. El Sistema de Recursos Humanos del Estado tiene como fin primordial el de la profesionalización del sector público. Este sistema establece las condiciones, así como responsabilidades, deberes y derechos de los trabajadores de los distintos regímenes laborales. El sistema busca homogenizar las condiciones laborales y el ordenamiento de los salarios y funciones públicas. El Sistema de Recursos Humanos. Definición. El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Humanos encuesta establecido en el OPE, que es la norma que regula sus alcances, y es el Decreto Legislativo del 1023. La normativa de este sistema establece, desarrolla y ejecuta la política de Estado respecto al servicio civil, la cual comprende al conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizados por las entidades del sector público en la gestión de recursos humanos. El ámbito de aplicación, como es de entender, abarca el gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales. Servir es la Autoridad Nacional del Servicio Civil y es un organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público interno, con competencia a nivel nacional y sobre todas las entidades de la Administración Pública, asumiendo la calidad de un ente rector del sistema. El sistema constituye un pliego presupuestal, es decir, tiene autonomía. Para precisar, Servir es el ente rector del sistema de recursos humanos en el Estado. Ámbito de aplicación, el poder legislativo, conforme a la Constitución y al reglamento del Congreso de la República, el poder ejecutivo, ministerios, organismos públicos descentralizados, proyectos especiales y, en general, cualquier otra entidad perteneciente a este poder. El poder judicial, conforme al estipulado en su ley orgánica, los gobiernos regionales, sus órganos y entidades, así como los gobiernos locales, también sus órganos y entidades. Y, finalmente, los organismos constitucionalmente autónomos. Tenemos la carrera administrativa del Decreto Legislativo o Decreto Ley 276, cuyo objeto es permitir la incorporación de personal idóneo, garantizar su permanencia, asegurar su desarrollo y promover su realización personal en el desempeño del servicio público, como expresión, se expresa en una estructura que permite la ubicación de los servidores públicos de acuerdo a calificaciones y méritos logrados. Para el ingreso a la carrera administrativa, se toman en cuenta las siguientes condiciones. El ingreso a la administración pública en la condición de servidor de carrera obligatoriamente se realizará mediante concurso público. Incorporación a la carrera pública por nivel inicial, grupo ocupacional, al cual postuló. Es nulo todo acto administrativo que la contravenga, es decir, que no se sujete a ese proceso. Entidades públicas planifican necesidades de personal en función al servicio y posibilidades presupuestarias, es decir, para contratar uno o más trabajadores, tienen que haberlo previamente presupuestado. Anualmente, cada entidad puede realizar hasta dos concursos para censo, siempre que existan plazas vacantes. Esas son algunas condiciones importantes de la carrera administrativa del Decreto Ley 276. En cuanto al Decreto Legislativo 728, que da cuenta del régimen laboral de la actividad privada, dentro de la administración pública también existen entidades estatales que tienen trabajadores bajo el régimen laboral privado. Se dice que es un grupo exclusivo. Es decir, son trabajadores públicos con obligaciones públicas, pero laboralmente tienen un contrato privado. Por ejemplo, Salud es un caso de este tipo. Tienes a varios organismos autónomos también. Por ejemplo, está el Banco Central de Reserva, la Controlería General de la República, organismos reguladores, todos ellos, Indecopi, Sunat, Salud, etc. Es decir, hay un conjunto de entidades que tienen esa prerrogativa. En cuanto al Decreto Legislativo 728, el régimen laboral de la actividad privada, este fue creado en el año 1991 con la clara intención de flexibilizar los derechos de los trabajadores. En la actualidad, los empleados públicos sujetos a este régimen son los que están mejor remunerados dentro de la administración pública. Gozan de una serie de beneficios. A pesar de que son una minoría dentro del total de empleados públicos, si bien su número ha ido creciendo, representa solo el 7% de los trabajadores contratados bajo esta modalidad en la administración pública, lo cual da cuenta ya de una enorme diferencia con otros sectores. Veamos los regímenes laborales. El 276, el 728, el 1057 y la Ley 30057. Por ejemplo, dentro del Decreto Legislativo 276, existen dentro de las consideraciones concursos, nombramientos y ascensos mínimos. No existe presupuesto, se está extinguiendo y existe estabilidad laboral. 12 sueldos, aguinaldos y 30 días de vacaciones. Eso es lo que contempla este decreto. El 728 están sectores públicos, como he mencionado hace poco, el Banco Central de Reserva, todos los organismos reguladores, etc. Indecopy, genera controversia porque hay labores especiales, todos desean permanecer, evidentemente por las condiciones, y la estabilidad laboral tienen y se les otorga 14 sueldos. Y CTS, así como 30 días de vacaciones. En cuanto al 1057, ingresar al servicio civil. 70% de trabajadores públicos estarían dentro de este sistema. El régimen laboral es de renta de cuarta categoría. No hay estabilidad laboral. Se les da solamente 12 sueldos y 30 días de aguinaldo por vacaciones. En el 30.057 busca la reforma y unificar los regímenes, uniformizar las remuneraciones, su aplicación es parcial, última instancia de procesos administrativos. Hay tres niveles de gobierno, 276 y 728, y la estabilidad se da por meritocracia. En todo caso, lo que aquí observamos, hay sentidas diferencias entre los decretos legislativos, entre los regímenes laborales que hemos visto, lo cual implica que CERRIN tiene que hacer un trabajo muy fuerte para homogenizar. No es que todos tengamos igual salario, sino que las condiciones deben ser equivalentes. Perfecto. Ahora miremos en el marco de lo que hace servir este sistema importante que busca reformar el Estado peruano desde el punto de vista de la profesionalización de los trabajadores en el sector público. En cuanto a este sistema, podemos observar que hay diferentes leyes. La 276, los decretos legislativos, el 728 y el decreto legislativo 1057, que describe los tipos más importantes, los regímenes del sistema. Pero, hacia la derecha va a encontrar ustedes un artículo que muestra o hace un análisis entre la discrecionalidad de la meritocracia, y esto porque es un intento de reforma de los recursos humanos en el Estado. Entonces, ahí tienen el link para que puedan discutir un poco, podamos compartir la opinión de los expertos en estos temas acerca de la importancia de la meritocracia en la administración pública. Creo que, mediante estos procedimientos de contratación de personal en el marco de la ley de Servil, bueno, pues, espera que justamente la contribución de los trabajadores cualificados y meritocráticos ingresen al Estado para, obviamente, cambiar el estatus quo que hoy día tenemos en la administración pública, en gran parte. Hay, como he manifestado, entidades como el Banco Central, la Superintendencia Banquiseguros, etc., que son instituciones muy especializadas. Pero, en el resto, creo que hace, calza bien el artículo para poder discutir estos temas. Muchas gracias. Conclusiones. El sistema de recursos humanos cuyo interrectores servir propicia el ingreso de los trabajadores al Estado mediante la meritocracia. El sistema de recursos humanos tiene la tarea central de promover la profesionalización de los servidores públicos a través de la capacitación y evaluación permanente. El sistema aludido deberá seguir profundizando esta reforma institucional clave para mejorar los desempeños de los trabajadores.